Hola con todos, en este video tutorial voy a enseñarles a realizar índices automáticos de imágenes, de tablas, de anexos o de cualquier otro rótulo que ustedes deseen. Esto se realiza insertando títulos en nuestras imágenes, tablas o anexos. Así por ejemplo, para titular esta imagen, estamos en inicio, nos vamos a la pestaña de referencias, en la sección de títulos le damos clic aquí a este icono donde dice insertar título. Entonces aquí en esta pestaña de rótulo le damos clic acá y seleccionamos donde dice imagen. Si ustedes no tienen esta imagen, este rótulo, entonces le dan clic aquí donde dice nuevo rótulo y agregan, ponen imagen y le dan clic en aceptar. Como yo ya lo he realizado antes, ya no lo pongo otra vez. Ahora la manera de la numeración se configura en esta pestaña de numeración. Como yo quiero que aparezca el número del capítulo, por eso me sale imagen 2.1. Si ustedes no desean que aparezca de esta manera, le dan clic, le quitan el check y le dan clic en aceptar. Entonces ya se les va a configurar desde el 1 hasta la imagen que tenga. Yo quiero que si aparezca el número del capítulo, entonces le doy clic en aceptar y aceptar. Esta es la configuración que tiene, a mí me gusta así. Si van a dejar la referencia en su imagen, procuren que sea en la parte inferior para que no nos aparezca en nuestro índice. Bien, esto deben hacerlo en todas las imágenes, todas tienen que estar con su título. Hay dos maneras de hacerlo. Pueden copiar y pegar esta que ya hemos generado, copian el rótulo, aquí en esta que sigue, la seleccionan y le dan clic, le dan anticlic y presionan aquí donde dice actualizar campos. Aquí ya se genera la siguiente imagen y le copiamos el formato. Listo. O la otra manera de ir agregando es nuevamente nos vamos a referencias, insertar título, imagen. Y listo. Nuevamente le copiamos el formato directamente. Y ya está. Y así sucesivamente con todas nuestras imágenes. Vamos, aceptar título, aceptar. Listo. Por ejemplo, este sería otro título, pero ya no es imagen sino tabla. Entonces, en referencias, insertar título, le damos clic al rótulo donde dice tabla. Si no lo tienen, lo quitan. Nuevamente lo mismo con la configuración de la numeración. Yo quiero que se aparezca el capítulo, entonces lo dejo ahí. Lo de clic en aceptar. Y listo. Ya le ven el tema de la configuración como ustedes gusten. Si copio carniva. Ya. No, listo. Listo. Lo de clic en aceptar. Vamos a ejecutar el espacio y ya se pone mejor. Esto es Europa. Lo mismo. Referencias, insertar título, aceptar. Más rápido copiamos y pegamos el formato. Listo. Y de anexos. Por ejemplo, yo aquí ya no quiero que sea anexo 7.1, sino quiero que sea correlativo desde el 1 hasta los que hay. Entonces, nuevamente, referencias, insertar título. Generan el rótulo si no lo tienen. Yo ya lo tengo. Anexo. Le dejo esa numeración. No. Le quito aquí el check. Aceptar. Aceptar. Anexo. Y ya tenemos ahí. Bueno, voy a dejarlo así de este sistema de configuración. Nuevamente, referencias, insertar título, aceptar. Encoquear el formato. Y ya está. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, simplemente nos vamos a la hoja que hemos dejado en blanco, en donde dice índice de imágenes. Nos vamos nuevamente a la pestaña que dice referencias. Y le damos clic aquí a este icono donde dice insertar tabla de ilustraciones. Entonces, aquí en esta parte que dice general, en rótulo de título, seleccionamos el rótulo imagen. Y, bueno, esta es la configuración de cómo va a ir el índice. Vamos a dejar lo que está por defecto. Sí, aquí también pueden modificar la letra y todas esas cosas. Vamos a dejar lo que está por defecto. Le doy clic en aceptar. Y listo. Se ha generado nuestro índice automático. Bueno. Con control clic llegan a la imagen. Por ejemplo, ya está. Bueno, lo mismo con las tablas y los anexos. Le damos en referencias, insertar tabla. Y aquí en el rótulo le damos clic en tabla. Aceptar. Lo mismo con anexos. Insertar. Aquí en el rótulo del título, en el anexo, acepta. Y ya está. Ya se han generado nuestros índices automáticos. Otra cosa en la que les puedo ayudar, por ejemplo, a veces, yo recuerdo que en mi tesis yo debía mencionar cada que iba a introducir alguna imagen notable. Entonces, yo debía decir, por ejemplo, si voy a poner la imagen 2.2, tenía que escribir en el texto, en la imagen 2.2, se aprecia al escriba sentado, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una configuración normal. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno hace su tesis, generalmente, a veces, saca o quita imágenes o tablas y la numeración varía. Entonces, si nosotros hemos puesto en el texto de esta manera, cuando cambiemos, cuando quitemos alguna tabla o alguna imagen, en este caso, si quitamos esta de acá, esta ya no sería la 2.2, sino sería la 2.1. Bueno, entonces, lo ideal es que insertemos el título de las imágenes como referencia cruzada. Es decir, que en lugar de escribir en 2.2, nos vamos aquí a la pestaña de referencias y le damos clic aquí donde dice referencia cruzada. Aquí, en tipo, vamos a darle clic a nuestro rótulo, que es imagen. Entonces, aquí ya nos van a aparecer todas las imágenes que tenemos. Entonces, esta es la imagen 2.2. Le doy clic acá. Y en referencia a todo el epígrafe, aquí saldría todo el texto. Yo no quiero, yo quiero que salga solo el rótulo y su número. Entonces, le doy clic aquí en solo rótulo y número. Aceptar. Insertar, perdón. Y listo. Ya se ha generado de una manera automática. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si yo elimino, por ejemplo, esta imagen, vamos a eliminarla. Ya no hay imagen 2.1. Después hay que actualizar nuestro índice también, porque ya no va a ser 2.1. Esto se va. Entonces, simplemente, yo no tengo que andar buscando en el texto donde cambia esto, sino le controlé, selecciono, anticlico, y le doy clic a actualizar campos. Ah, esto es para las tablas que están arriba. Vamos a darle a actualizar todo. Listo. Como ven, se cambió ya el número. Y aquí, cuando he citado, mi imagen ya aparece el que cambió. Entonces, ya no tengo problemas de estar buscando en el documento qué imágenes saqué y cuáles no. Entonces, aquí también hay que actualizar, como hemos quitado, hay que actualizar campos toda la tabla. Listo. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo.